¡Vamos, maldito! ¡Pajarraco! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! No, 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 no. Preciosa. Qué bueno que llegaste a la iglesia a tiempo. Sí, señor. Catedral de Ciudad Gótica, transporte para dos. Enseguida, señor. En cinco minutos. Mejor que sean diez. De acuerdo, señor. Catedral de Ciudad Gótica. Catedral de Ciudad Gótica.